Hola, ¿cómo estás? Te saluda Jenny Molina, súper agradecida y bendecida en este instante santo desde Lima, Perú. Hola, muy buenos días a todos, feliz y agradecida de estar con ustedes el día de hoy. Te saluda Marta Sarabia desde Kentucky en Estados Unidos. Gracias. Qué bonita lección el día de hoy, Marta Bella. Muchas gracias. Después de haber incorporado a la lección del día de ayer, Dios es la mente con la que pienso, pues, y esto es un efecto, ¿no? Dios es el amor en el que perdono. Así es. Adelante, Marta. Gracias. Gracias, Jenny. Así es. Dios es el amor en el que perdono. Nos recordamos que todo es una cadenita, una lección es una secuencia de otra. Están entrelazadas y ayer era Dios es la mente con la que pienso y ahora Dios es el amor en el que perdono. Por lo tanto, Dios no condena. Esa idea de nos va a castigar Dios o es un castigo divino, esa es una idea, una idea. Y aquí sí quisiera yo compartir esta parte que para mí fue tan liberadora porque nos creemos que en terapia, cuando hago terapia, una de las causas o de las situaciones que vivimos y que cuando vamos al origen en la psicoterapia nos damos cuenta que la mayoría de las veces es una culpa, una culpa en la que nos sentimos culpables por algo que hicimos, algo que pensamos, algo que interpretamos y que esa culpa nos hace creer que vamos a recibir un castigo. Y el castigo, pues, obviamente es el castigo, es una condena de Dios. Dios nos ve y nos va a castigar y estamos esperando el castigo por todos lados. Entonces, Dios no nos castiga, Dios no condena, Dios no puede ver a sus hijos culpables porque lo único que puede ver a sus hijos es el amor, la inocencia. Lo que vivimos y lo que nos asusta no tiene nada que ver con Dios. Es nuestras acciones y nuestras acciones tienen consecuencias porque hemos elegido a través del miedo y si muchas maneras, muchas veces sin darnos cuenta y de una manera inconsciente lo elegimos y bueno, viene una consecuencia. Y eso es, por eso es que vivimos las situaciones, no porque sea un castigo ni porque estamos siendo condenados, sino son las consecuencias de nuestros actos. Entonces, eso nos ayuda a hacernos responsables, hacernos responsables de qué queremos elegir. Porque si elegimos desde el miedo, muy seguramente va a venir una situación que nos hace sentir culpables, nos hace sentir condenados. Entonces, pues obviamente eso es lo que vamos a experimentar. Pero si elegimos de como ayer esa mente de Dios, elegir pensar con la mente de Dios a través de no juzgar, a través de entregar la mente al Espíritu Santo, pedirle que te enseñe a ver la situación de otra manera, que te enseñe a percibir de una manera diferente, entonces ahí obviamente va a haber una acción diferente, una consecuencia diferente, un efecto diferente. Entonces, obviamente lo que hacemos y lo que viene es dependiendo de nuestras decisiones. ¿A quién hemos elegido? ¿Al amor o al miedo? Entonces, cuando nos dice aquí, Dios es el amor en el que perdono, realmente si elegimos a Dios, a la mente de Dios, pues no hay nada que perdonar. No hay nada que perdonar. El perdón es innecesario, no se necesita. Se necesita cuando hemos elegido al miedo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es perdonar para llegar a ese amor, a ese amor en el que nos confundimos, en el que hemos vivido consecuencias que son las fabricaciones de nuestras ilusiones, de nuestro miedo. Entonces, hay que perdonar para corregir. Entonces, lo que nos ayuda, una vez que se corrigen, encontramos ese amor de Dios. Encontramos que lo que creíamos que teníamos que ser castigados o alguien tenía que ser castigado, pues no hay nada que castigar. Todos somos inocentes, todos hemos vivido ilusiones que nos hemos creído y que les hemos dado una realidad. Entonces, esto es así. Si Dios no perdona, entonces su amor, el amor que Dios nos da, el amor como el que nos ve, es la base del perdón. Y para eso es elegir. Cada vez que nosotros hacemos algo, lo que sea, imagínate que tú, como por ejemplo tú, Jenny, que vas al mar, el mar es inmenso y el mar a veces impone por su inmensidad y por todo lo que nos representa. Si nosotros entramos al mar con miedo y una ola nos da una revolcada, empezamos a tener miedo, juzgamos el mar, que el mar es peligroso, que el mar no se puede estar en el mar porque es peligroso, porque nos puede hacer daño por lo que sea que se te viene a la mente. Entonces, estamos condenando, estamos condenando al mar, que no es un lugar para irse a divertir, sino es un lugar de peligro. Ahí ya estamos condenando, ¿sí? Pero sí, imagínate, tú vas al mar y ves la belleza, la inmensidad y lo único que haces es como los niños, ¿no? Se emocionan, se llenan de alegría y se meten al mar. Y sí, hay olas y juegan con las olas, entonces no juzgas, no juzgas o condenas al mar. Ahí ese acto es un acto de amor, porque estás disfrutando, porque estás agradecido, porque estás viendo lo que está sucediendo, estás jugando. Entonces, ahí lo que hay no hay ni un juicio ni una condena, eso es el amor. Y el amor, eso es el perdón. Estás en amor, estás en perdón. No es un acto, necesariamente el perdón no es un acto de perdonar algo o alguien, es como lo vives, como lo experimentas. Si estás experimentando miedo, vamos a condenar las situaciones. Si estamos experimentando amor, eso es el verdadero perdón, que es no hay nada que perdonar, no hay nada que hacer. Todo es perfecto, todo está sucediendo como es y estás dichoso de estar en esa experiencia. Eso es el verdadero perdón. Cuando no se juzga, cuando no se condena, cuando lo que ves, lo ves como lo que está sucediendo, sin ningún pensamiento infiltrado, que te haga sentir que eso es algo peligroso, incorrecto, indebido, debería ser, no debería ser. Entonces, ese es el verdadero perdón. Cuando surge el amor en la situación o en las personas, ahí ese es el perdón de Dios. El que no condena, el que no hace nada, lo único que ves ahí, así como se lo está mostrando, está bien, está bien, está perfecto. Gracias, Jenny. Les saludo a todos con mucho cariño. Les mando un abrazo donde quiera que estén. Y pues bueno, el día de hoy los invito a que elijan, a que elijan este tipo de perdón, a que elijan el amor de Dios. ¿Y cómo lo podemos elegir? Pide. En cada situación, pide. Juzga tú esta situación por mí. Pídele al Espíritu Santo. Juzga tú esta situación por mí. Te entrego mi mente para que te comuniques a través de mí. Hacer un instante santo. Esa es la manera en cómo, cuando tú te introduces a cualquier situación, a con cualquier persona, vas con la mente de Dios. Entonces, ahí está el perdón. No vas a juzgar, no vas a condenar. Todo lo que surge lo vas a ver no como un ataque, sino como algo que sucede y está bien. Entonces, ese es el verdadero perdón de Dios. Así es que hoy les invito a que hagan eso. Les envío un abrazo con mucho cariño. Gracias, Jenny. Hasta pronto. Gracias, mi Marta Bella, por esa expresión de amor que sientes cuando transmites en cada lección. Muchas gracias. Así tal cual. Dios es el amor en el que perdón. Gracias, Martita Bella, que tengas un hermoso día. Continuamos con nuestra lección número 46. Dios es el amor en el que perdón. No sé si en algún momento a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que cuando estás en una situación de repente de conflicto, ya sea por una conversación, por un mensaje que tú hayas interpretado, ¿no? Te enojas, te fastidias y de pronto le pides al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame el amor de esta, en esta situación, ante esta persona, ante esta situación, ante este evento. Cierras tus ojos, de verdad, inmediatamente abres y sientes una paz. Una paz porque entendiste, las que estamos llevando el curso de milagros, sabemos que si hay algo que a mí me molesta, me jode, pues definitivamente no es la otra persona. Siempre voy a ser yo que estoy con mis creencias, siempre voy a ser yo que estoy con mi mente contaminada, con mis pensamientos. Y cuando tú te das cuenta y dices, gracias Dios por este mensaje, estoy aprendiendo, esto es mi despertar, te das cuenta que ya no hay enojo, ya no hay fastidio. Dios es el amor en el que perdono porque sabemos que nada real puede amenazarte, nada irreal existe y en eso radica la paz de Dios. Nada real puede amenazarte porque sabemos que la verdad es el amor, es la paz, es la alegría, es la gratitud y lo irreal es el ego, esos planes del ego que dicen que quieres ser la controladora, que tú tienes la razón, que por qué tiene que decirme esto, que por qué lo otro, esos son el plan del ego. Eso es lo irreal y lo real es que tú eres amor. Por eso dice, nada real puede amenazarte, nada irreal existe y en eso radica la paz de Dios. Qué bonita es esta lección, definitivamente es una de las mejores lecciones porque acá te invita a que dice Dios no perdona porque nunca ha condenado y no tiene nada que perdonar Dios porque para Dios, yo me imagino a Dios imaginándome diciéndote un momento, yo no sé, no sé de qué tengo que perdonarte, no has hecho nada, pero yo hice esto, esto no es real, eso es un invento del hombre, eso es un invento tuyo, mi invento no es eso, lo único que yo quiero es que tú vivas en amor, vivas en gratitud, que a través de ti, de tu energía de amor despierten muchas personas. Ahí es como cuando estamos de pronto durmiendo y nos da una pesadilla y tu mamá está al costado y te dice y tú te desesperas, te asustas y tu mamá te dice, tranquila hija, no pasa nada, es un sueño, eso no es real y dices, wow, me siento más en paz, ¿no? Así es Dios, Dios no juzga, Dios no castiga, Dios es el amor que tú sientes. Así es que el día de hoy nos piden esta lección, practicar la lección de la siguiente manera, el ejercicio de hoy requiere por lo menos tres sesiones de práctica de cinco minutos completos, ¿sí? Dice, cierra los ojos mientras lo haces y dedica un minuto o dos a explorar tu mente en busca de aquellas personas a quienes no has perdonado, no importa en qué medida no le hayas perdonado o las has perdonado completamente o no las has perdonado en absoluto. Si estás haciendo los ejercicios correctamente no deberías tener ninguna dificultad en encontrar un buen número de personas a quienes no has perdonado. En general puedes asumir correctamente que cualquier persona que no te caiga bien es sujeto adecuado. Menciona cada una de ellas por su nombre y di. Giovanna, Dios es el amor en el que perdona. Rubén, Dios es el amor en el que te perdona. El propósito de la primera fase de las sesiones de práctica de hoy es colocarte en una posición desde la que puedes perdonarte a ti mismo. Después que hayas aplicado la idea a todas las personas que te hayan venido a la mente, di para tus adentros. Dios es el amor en el que me perdono a mí mismo. Dedica luego el resto de la sesión a añadir ideas a fines tales como Dios es el amor con el que me amo a mí mismo. Dios es el amor en el que me alzo bendecido. El modelo a seguir en cada aplicación puede variar considerablemente, pero no se debe perder de vista la idea central. Podrías decir, por ejemplo, no puedo ser culpable porque soy hijo de Dios. Yo he sido perdonado. El miedo no tiene cabida en una mente que Dios ama. No tengo necesidad de atacar porque el amor me ha perdonado. ¡Qué bonito! Hoy vamos a practicar, como dicen estas lecciones, cinco minutos. Los primeros dos minutos incorpora la idea Dios es el amor en el que perdono y trae a tu mente todas las situaciones que en algún momento no lograste perdonar y repite la idea. Dios es el amor en el que perdono, en el que me perdono a mí mismo. Dios es el amor con el que me amo a mí mismo. Dios es el amor en el que me alzo bendecido. ¿Sí? ¡Ay, qué bonita lección! Es que vamos a, el día de hoy, a aplicar esta lección tan hermosa. Recuerda, ante todo está tu paz. Si tú perdonas y te das cuenta que todas las personas que llegan a tu vida, a tu vida, llegan para mostrarte lo que hay aquí adentro, es un reflejo de lo que hay aquí adentro, pues entonces eso te va a permitir tener gratitud a la vida, a Dios y a todas las personas de tu entorno. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana en nuestra lección número 47. Bendiciones. Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like a mi página de Facebook, consulta mi página web, comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.